Y más de la presentación del CD, más de las obras, es el caso que estuvimos dialogando con Fabio Ferrando, el ganador del jingle del centenario de Realicó, también estuvo presentando una canción de la cual, bueno, no fue ganadora, pero que estuvo participando también en la presentación del CD en el Polideportivo Municipal de Realicó ya rumbo a los 100 años. Es el tiempo que marca el reloj de la vida gloriosa de un pueblo que un día mulal y fundó. Realicó, plato de agua te llaman, por tus calles resuena mi voz, cantaré por tu centenario, con orgullo soy parte de vos. ¿Te resultó difícil? ¿Cómo escarabaste de alguna manera dentro tuyo para poder hacer y recrear este tema? Sí, mira, tan difícil no, porque surgió en una noche la letra y casi muy seguido la música. Yo no soy un compositor nato, no tengo muchos temas propios, pero bueno, fue como querer hacer un aporte en lo que humildemente uno más o menos se las rebusca un poco con la música, así que fue un aporte para el centenario del pueblo, así que muy contento con el resultado del trabajo realizado y del compa en general, muy contento. Realicó, hoy ya tiene 100 años, es motivo de tanta emoción, celebremos gritando al cielo Realicó, Realicó, Realicó.